¿Qué tal? Estoy en Soreile, es una tienda-taller de lencería super sexy. Vine hasta acá porque quiero mostrarle a todos ustedes como la lencería de lujo, bonita, bien entallada, con encajes, con todas esas cosas románticas, está de moda de nuevo en el mundo entero. Ahora que viene la semana de la moda en Bogotá, esta empresa estará presente con su stand y yo quiero que conozcan un poco más de todo lo que he descubierto con ellos. Y me he motivado a qué tal comprar unos cuantos lencería así bien sexy como esta que tengo puesta. ¿Tú qué haces aquí en Soreile? Aquí en Soreile y nosotras confeccionamos, armamos las prendas. ¡Ay, Dios mío! ¿Y esos diseños cómo es que vienen a la mente? ¿Pensando en noches románticas o qué? No, pues esos primero le venden a la mente a Jackie que es la diseñadora y luego pasan por la mente de Catalina que es la que corta y llegan a la de nosotros que somos las que hacemos los procesos ya para terminar. ¿Hace mucho estás haciendo esto? Con Soreile ya llevo un año, en esto ya llevo como 15 años. Qué interesante, toda tu vida productiva haciendo ropa interior, pero así de este estilo como romántico o también del día a día. También, antes era más del día al día, aquí es donde es más sexy. Este rosado me encanta, miren qué lindo esta tela tan bonita. Y este rosado, cuéntame, ¿está de moda el rosa? Nosotros en Soreile siempre usamos el rosa, es como nuestro color distintivo. Pero en la nueva colección sí utilizamos unos colores más sobrios, más como para persona mayor. ¿Y tú eres de las que confeccionas también? También confecciono, sí. Ahorita estoy ayudando un poco acá a decorar esta faldita. Ok. ¿Qué va en la parte de abajo? Esta va en la parte de abajo. Junto con este, con este que tengo puesta, más o menos sería algo así. Ah, debajo de este que tiene los ligueros. Ay, Dios mío, qué cosa tan romántica. Muchas gracias. Bueno. Vamos ahora ahí a encontrarnos con Jackie. Jackie Sazón es la creadora de esta tienda, de este concepto, de Soreile, ¿sí? De esta innovación y de esta cosa tan bonita que a las chicas nos encanta. Jackie, gracias por invitarme, mi amor. Gracias a ti. Qué gusto que nos conociéramos y conocer tu marca, conocer este emprendimiento tan hermoso que tienes de Soreile en Yeri. Muchas gracias a ti por darme el espacio para contar sobre mi trabajo y todo lo que desarrollamos también como detrás de lo que se ve en redes sociales y en una página web. Total. ¿Y eso cómo fue que llegó esa idea a ti? ¿Eres una mujer romántica? ¿O cómo llegó a ti? ¿O los Bridgerton te inspiraron? No, no, no. Estoy inspirada desde hace más años que Bridgerton, pero sin embargo toda esa estética siempre me ha gustado mucho y también como toda la historia del traje y todos los significados que han tenido a lo largo de la historia y como eso también ha jugado en el papel de la mujer en la sociedad. Todo, como estas prendas tanto íntimas como exteriores han sido influenciadas pero también han influenciado toda la historia del rol de la mujer en la historia. Entonces todas esas piezas de la historia del traje me han inspirado y han estado presentes en todas mis colecciones desde hace nueve años que inicié y lo que hago en general, o sea como un ADN muy puntual de la marca que encuentras en todas las prendas y algo de lo que me siento segura de decir es que mi producto tiene mucha personalidad en cuanto que tú lo ves y sabes que es de Soreil porque lo que hago siempre es que tomo todas estas siluetas de décadas pasadas, siglos pasados y las reformulo con siluetas contemporáneas entonces están como las dos estéticas mezcladas y sin embargo es un producto muy actual, muy sexy muy sexy, romántico pero al mismo tiempo muy elegante entonces es como una combinación de todas estas cosas pero todo nace de ahí de las siluetas, de la historia, del traje reformuladas con detalles contemporáneos detalles y siluetas contemporáneas ¿Todo es hecho a mano? ¿Todo lo que tú haces acá? ¿De dónde traes las telas? ¿Los diseños lo haces tú, verdad? Sí, yo diseño todo intento siempre que los materiales sean hechos en Colombia pero cuando no encuentro cosas acá pues los busco en otras partes del mundo entonces a veces traemos de China a veces traemos de Italia, de Turquía más que todo como pues seleccionamos el material no por su origen sino porque nos funcione como para el concepto de la colección esta colección que es la que vamos a presentar en Fashion Week junto con toda la que está aquí exhibida más la que está aquí de este lado Estos son los panties del que tengo puesto, ¿verdad? No, pero por ejemplo hay una cosa muy importante y es que las colecciones son en un porcentaje son combinables entonces tú ves en la página o ves en Instagram un conjunto que está propuesto de cierta manera pero como dentro de la colección hay una paleta de color y hay unas tipologías que juegan unas con otras pues tú puedes elegir ok, yo quiero el brasier de este look pero con el panty de este otro y también puedes jugar y armar tus propios conjuntos Esta es tu primera vez en la Semana de la Moda de Bogotá ¿verdad? Una oportunidad muy bonita para ti creo que es una reivindicación un reconocimiento a tu trabajo Sí, 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 es la primera vez en la Semana de la Moda la verdad que duré mucho tiempo haciendo mis producciones con satélites externos, fábricas externas pero desde que tengo el taller acá pues nuestro producto ha mejorado muchísimo porque ese era el objetivo principal de tener el taller in-house y era tener cada vez un producto de mejor y mejor y mejor calidad entonces ya lo que desarrollamos acá interno pues me siento muy orgullosa de ir a mostrarlo no solo pues a otras personas del país sino al mundo entero todos los que visiten la Semana de la Moda de Bogotá vamos a presentar esta colección que creo hasta ahora pues aparte de ser una evolución pues en el tema que te digo de la calidad y desarrollo de producto está muy bien lograda pero además yo empecé hace nueve años cuando era mucho más chiquita tenía otros gustos otra experiencia y esta colección también lo que quería era que la barca se viera más madura más sobria sí, pues las marcas evolucionan y así mismo el producto lo tiene que reflejar aparte de presentar esta colección que ya salió hace unos meses lo que vamos a presentar en el Bogotá Fashion Week es una línea nueva que es de uso diario pero que están hermosísimas claro, justamente no es un producto básico lo que se concibe como básico sino que es un producto pensado que sea igual hermoso sea igual sexy pero está pensado para que lo puedas usar todos los días lo más importante de esta línea es que el textil es muy resistente es bellísimo suavecito pero en el momento en que lo usas es resistente es elástico tiene un tacto frío es transpirable entonces estamos muy emocionados después de nueve años de sacar productos solamente de colección con encajes boleros fruncidos todo hayamos como hecho la bajada un producto que igual representa la marca pero que puede abarcar a muchas más ocasiones de usos y más públicos a mayor rango de edad y mayor rango de clientes de Sorey Lengeri quiero que vengan a visitar esta hermosa tarea y John Room que tiene Sorey Lengeri acá en Chapinero en el barrio Quinta Camacho espectacular no pueden perderse les dejo aquí el link del Instagram ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!